Mujeres y hombres pensamos de manera muy distinta respecto a la limpieza de nuestro automóvil. Lo más esencial es andar limpio, yo creo que es la higiene de cada quien, es lo que yo le puedo decir. Habla por uno mismo. Por uno mismo, sí, cada quien. ¿Con qué frecuencia crees que se debe de lavar el vehículo? Pues yo sé que es como cada mes, o depende de cómo lo tenga. Especialistas atribuyen a un tema de territorialidad la forma en la que mujeres y hombres actuamos respecto a cómo mantenemos nuestro vehículo. Es decir, lavar el carro de forma repetitiva es una de las tantas manifestaciones que hay del trastorno obsesivo compulsivo. Entonces, esto en parte explica que el hombre lo que quiere tener, bueno, lo enfoca a su automóvil. A la mujer de eso ya no le da tiempo, a lo mejor no es ni siquiera porque no quiera, simplemente no es su territorio. Aunque sea su coche, no es como su territorio, su territorio es la casa. Por esta razón, es que seguramente alguna vez le tocó presenciar que mujeres cargan en su coche con los juguetes de los hijos, maquillaje o ropa, y que los hombres incluso limpian su automóvil cuando van manejando. Si tú como persona buscas verte bien, verte limpio, pues el coche también es una extensión de ti. Es como si fuera tu casa. En tu casa no tienes desorden, pues tampoco en el coche tienes por qué tener desorden. Donde sí hay coincidencias es en que cada vez son menos las personas que lavan a mano su coche y prefieren pagar los servicios de un auto lavado. Llevo como 10 años de lavador y pues para mí ha sido lo mismo. Para los dos, tanto hombres como mujeres, siempre ha sido lo mismo de que tienen que estar con el carro limpio. De acuerdo con un estudio británico realizado recientemente, se estima que por lo menos 7 de cada 10 mujeres lava únicamente su vehículo dos veces al año. Además, 6 de cada 10 personas consideran que limpiar un automóvil es una tarea propia de los hombres. El 29% de los hombres afirma que nunca ha consumido alimentos a bordo de su vehículo. En las imágenes, Osvaldo Aguilar. Para hacer noticias, Miriam Espinosa.